Hola chicos, hoy vamos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a empezar a trollear Así que le vamos a poner ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Piénsame en una mujer Fernanda María María No, María digo María María, digo María, digo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se llama Brian ¿Qué haces? Ahí voy a ponerle cuando empiece el trolleo No me va a contestar Yo voy a esperar que me conteste Vamos a actuar como si fuera una mujer No, Rayo, la regeé La regeé La regeé, chicos La regeé Le puse No quisiese ser mujer Ay, la regeé Por eso nunca tenéis que Siempre hay que empezar las cosas, chicos Así que más cuidado si no se metéis en problemas Otra vez vamos a empezar con otro trolleo Bueno, primer trolleo Me falló, chicos Tengo que esperar a ver que me pregunten Hola Me falló Hola 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 Soy Vamos a decirle que soy mujer ¿Ok? Le copié Aquí viene lo bueno Veintinueve Tengo que esperar a que te preguntas ¿Qué quisieras hacer? No sé No sé Lo voy a preguntar No sé Cazarme Le vamos a poner María María No sé Otro nombre Así que le vamos a poner De María Vamos a empezar Eso ya se está poniendo bueno Esto ya se está poniendo muy interesante Qué bonito Nombre En realidad Qué feo nombre Parece que dije hombre Pero no Nombre Nombre parece hombre A ver Vamos a decir ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Aquí Déjame decir Esperemos a que diga ¿Por qué? Ah Pero la voy a regar Es que se va Ah Sí Hay mujeres solteras ¿Qué haces? eltas Todas las Siendo troleado por un youtuber hombre. Está siendo troleado por un youtuber hombre. Dijimos que lo habíamos dicho. ¿Qué dijo? Caíste. 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 esta es la página para que si quieren grabar miren esta es la página para que puedan grabar sus videos a gusto se fue se fue chicos y este fue el troleo de trolear a un hombre caíste tú por una mujer de 18 años solo porque le dije la página este fue el video si les gustó denle like y si no les gustó también denle like suscríbanse para más troleos de Romegle y nos vemos hasta la próxima miren cuánto platicamos mucho nos vemos hasta la próxima chau chau